Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como recordarás en los últimos días, el matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian ha estado ocupando todos los titulares por diversas razones. Quizás una de las notas más escandalosas es aquella que vinculaba al rapero con el gurú de la belleza, el señor Jeffree Star. Más adelante, una influencer famosa en TikTok aseguró que ella había inventado toda la relación entre ellos con la única intención, obviamente, de sacar provecho y ganancias. Bueno, pues, ¿qué crees? A mamá Kris simplemente no le gustó esto y ya está tomando acciones legales en contra de esta chica. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Así reaccionó Kris Jenner al rumor de Kanye West y Jeffree Star. Así como lo escuchas, ni siquiera Kim Kardashian tomó tan en serio estos rumores de una posible aventura entre su esposo y el señor Jeffree Star como su propia mami, quien rápidamente tomó medidas al respecto en contra de la TikToker detrás de este rumor. Bueno, y es que en caso de que te lo hayas perdido, todo comenzó a través de una influencer llamada Ava Luis, quien publicó a través de su cuenta de Twitter un video donde supuestamente daba a entender que el motivo de la razón del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West era que él le había sido infiel y que supuestamente le había puesto los cachos con un gurú de belleza muy conocido, famoso y masculino. Aunque en ese momento no mencionó nombres, los usuarios en las redes sociales de inmediato empezaron a especular que se trataba de Jeffree Star. Bueno, pues resulta que los días transcurrieron y Ava decidió publicar a través de un video en TikTok que definitivamente los rumores eran 100% falsos, que ella había inventado todo este escándalo y que no podía creer el alcance que había tenido. Pero eso no fue todo. Más tarde, la influencer incluso se burló de la familia realizando algunos otros videos en forma de parodias en donde decía, por ejemplo, que estaba visitando de emergencia una boutique para conseguir comprar un atuendo para la corte porque Kim Kardashian literalmente la estaba demandando. Luego, más tarde dijo, Gracias perra, necesito una excusa para comprar de todos modos. Más tarde, Ava confirmó que no se trataba de una broma, que realmente la compañía de Kris Jenner la había contactado. Ella dijo, Dado que todos son tan curiosos, sí, Kris Jenner se comunicó conmigo de manera legal. Parte de mi demanda incluye pedir disculpas a la señora Kim Kardashian West, así que decidí hacerlo en efectivo. Voy a gastar los 20 mil dólares que he gastado con este escándalo en Skims, haciendo obviamente referencia a la compañía de la cual es dueña Kim Kardashian. Pero ahí no quedaron las cosas. Más tarde, le dijo a Kim que esperaba que este dinero que ella estaba invirtiendo en sus productos le sirviera para conseguir un buen abogado de divorcios. Bueno, pues si te estás preguntando si efectivamente la familia Kardashian Jenner ha emprendido alguna acción legal en contra de esta chica, bueno, hace tan solo unos minutos, el portal de noticias TMZ publicó que a través del representante de Kris Jenner se enteraron de que Kris ni siquiera tenía idea de quién es esta persona y que en realidad no ha emprendido ninguna acción legal en contra de ella. Sin embargo, si esta chica continúa difundiendo mentira tras mentira sobre su familia y la situación que en este momento están viviendo como una especie de grito desesperado por llamar la atención, definitivamente sí buscará ayuda legal y emprender acciones en contra de esta chica. Obviamente, con la única intención de que deje de hacerlo. Al respecto, el representante también dijo no está bien inventar historias falsas en un esfuerzo por monetizar y llamar la atención, lo que tiene un efecto directo en la vida de otras personas. Quizás debería dedicar su tiempo a buscar la ayuda que claramente necesita para lidiar con sus problemas, así que debería de olvidarse de la familia Kardashian-West y dejarlos tranquilos. Ahora sí. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees que definitivamente Kris Jenner se cansará de todos los escándalos que inventa esta chica? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan, pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.